Música Arredores de la barranca, porque no, el pueblo ha sido el que no, los ha regalado con agua, desde un oído, se llama a una mujer, con la ilusión de amar. Música ¿Y por qué me desnobando pensarán? Estoy perdido de ti, les aseguro, es que yo a su amanecido me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar. Música Ya me voy a la barranca, a sentarme por mi arroz, yo me sé, me haré llamar a arroz, yo me voy a la barranca, con la ilusión de amar. Música